Muchas gracias, Daniela Rago. Gracias, espléndidos. Gracias, Estefanini Argentina. Hoy tengo el placer, el honor, el gusto de entrevistar. Primero te voy a presentar. Permitime, Yael, presentarte, no sé si de la mejor manera, sino con los rótulos que estamos acostumbrados a presentar. ¿Cómo te va? Primero te saludo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy contenta de estar acá. Gracias por la invitación. Un placer. Un placer enorme. Bueno, estamos con, le aviso al público de Espléndidos y a Daniela, que estamos con Yael Grunhut. Yael es Agile Coach y Scrum Master de IBM, docente de metodologías ágiles, especialista en innovación, en transformación. Pero más allá de ello, ella tiene una vida, una experiencia donde de alguna manera aplicó todo lo que ella sabe, tal vez sin saberlo, sin tanta metodología en su vida personal. Pero antes, Yael, con esta presentación, contanos un poquito en general para aquellos que están escuchando, ¿qué es esto de la transformación en general? ¿A qué se dedica un Agile Coach o un Scrum Master transformando la realidad de empresas, negocios o personas? Bueno, gracias. Un poco el trabajo de la Agile Coach. O en mi caso, es facilitar procesos de transformación cultural en organizaciones. Bueno, hoy por hoy formo parte del equipo de IBM, que trabajamos en distintas organizaciones facilitando este proceso, ¿sí? En conjunto con las personas que trabajan ahí. Es una, se habla de transformación cultural porque, bueno, es un proceso que abarca varias y no todas las dimensiones de la organización, ¿no? Es transversal a toda la organización. De eso se trata un poco lo que nosotros realizamos. Scrum Master es puntualmente una persona que maneja el marco Scrum, facilita el aprendizaje, la realización, la implementación del marco Scrum en organizaciones, en equipos. Yo trabajo en un proyecto en el cual hay hoy por hoy 10 equipos de Scrum. Es un proyecto de lo que se llama Agilidad Escalada en Scala. Scrum en Scala se aplica. Excelente, bueno, muchísimas gracias por esta introducción, pero vamos al corazón de por qué estás acá hoy en Espléndidos. Creo que sos una gran inspiradora por tu historia de vida en particular. Porque esto es muy lindo, ¿no? Cuando uno dice, mira, nosotros ayudamos a otros, tenemos metodología. Esto ocurre como en los psicólogos, ¿no? Siempre uno está bueno aconsejar y ayudar al otro, pero cuando nos pasa a nosotros. Algo que yo me dejé para el final de la presentación es que hubo un quiebre que yo vi en tu perfil de LinkedIn, de Yael Grunhut, que estuviste durante 17 años trabajando en el Ministerio de Salud de la Nación hasta diciembre del 2018. Y vos definiste en ese momento tomar una decisión transformacional de tu propia vida. Contame cómo fue el proceso. Bueno, un poco la decisión se ejecutó, se llevó a cabo en diciembre del 2018, pero yo ya la venía sintiendo, un poco maquinando varios años antes, ¿no? Siempre desde que yo entré al Ministerio en enero del 2002, la verdad que pude desarrollarme con distintos roles y en distintas áreas. El Ministerio es un lugar muy grande, ¿no? Y te brinda muchas posibilidades para el crecimiento personal y el crecimiento profesional. Cuando ves que un área, en un lugar, en un proyecto tal vez ya no te desafía tanto, la verdad que siempre se me dio la oportunidad y la posibilidad de cambiar. Es un trabajo, al ser Ministerio de Salud de la Nación, que trabajas en todas las provincias, es un trabajo que en general tenés que viajar mucho. Bueno, más o menos alrededor del 2015, 2016, yo ya empezaba a sentir otro tipo de cuestiones, ¿no? De necesidad de un cambio en mí, ¿no? De esto de viajar, de tratar de compartir, tener otras experiencias, ¿no? Cambiar los interlocutores, también cambiar el viaje en subte, ¿no? Porque no, yo lo digo, tantos años tomando la misma línea de subte. Y empecé a pensar esta posibilidad de cambio, pero tenía como varios fantasmas alrededor mío que me daba miedo, la verdad me daba bastante miedo porque yo soy licenciada en Ciencias Políticas, mi mayor experiencia laboral fue en proyectos, en políticas públicas, en el Ministerio, coordinando proyectos y equipos, acompañando equipos, como dije, en todo el país, pero me costaba verme trabajando de otra cosa, ¿no? Como en otro lugar y de otra tarea y decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Tenía ganas del cambio, pero no sabía bien qué iba a hacer. Por un lado tenía eso, por otro lado, bueno, tenía 44 años y me asustaba hacer el cambio de esa edad. Venía como leyendo comentarios y escuchando varias personas que un poco comentan el tema y lo difícil que es que los 45 son una bisagra para encontrar trabajo en general, siendo mujer, y yo justo quería cambiar a los 44. Eso me asustaba mucho. La verdad es que decía, uy, ¿quién me va a tomar? ¿Qué voy a hacer? Bueno, también mi familia, mi marido, tengo dos hijos, ¿no? No es que uno está solo y, bueno, de última me afecta a mí solo, pero acá yo afectaba a terceros, ¿no? Yo además tenía un trabajo relativamente estable, estable, en plasión de dependencia, lo que consideraba un buen trabajo. Me costaba, ¿viste? Como decir, bueno, uy, tanta gente que no tiene, yo quiero dejar este trabajo. Permitime hacer simplemente como para poner un primer marco que lo hiciste muy bien, pero déjamelo resumir de esta manera. Atención a la gente. Estudiaste ciencias políticas. Empezaste a trabajar en el lugar para el cual estudiaste. O sea, trazamos una línea y es totalmente consistente. Trabajaste en eso durante 17 años, con lo cual te especializaste en el hacer, creciste, tenías un trabajo estable, tenías futuro, tenías proyección. Sin embargo, apareció algo y a partir de ese algo, con toda la responsabilidad que implica, ¿no?, de tomar una decisión en esas instancias, en el año, fines del 2018, apareció una molestia o una inquietud y alrededor de eso todos los miedos asociados. Seguí, por favor, seguí, por favor, me encanta. En realidad, un poco la molestia empezó, si uno empieza a gestionar este tipo de cosas, no es de un día para el otro, empezaba a sentir cierta incomodidad, ciertas ganas de cambiar, ya no me desafiaba tanto el trabajo, ¿no? Es como que no le encontraba lo nuevo, me parecía muy rutinario y sentía que no era feliz, básicamente, ¿no? Y que afectaba mi calidad de vida también. Y en realidad un poco lo que pasó en diciembre fue que cuando me di cuenta de eso, de lo feliz que había sido en ese trabajo, ¿no? Porque fue un trabajo que me permitió a mí, en lo personal, conocer las 24 jurisdicciones de este país, las ciudades capitales, todo el país, trabajar con gente hermosa, aprender un montón. Y yo sentí que había tenido un montón de momentos felices en el marco de este trabajo, ¿no? Cuando me di cuenta de que ya no tenía esos momentos felices y de que esa felicidad laboral yo la podía recrear en otro lado, ahí dije, no, bueno, no tenía nada. No, no es que cambiaba una cosa por otra. Bueno, tuve que convencer a mi marido. Pero, bueno, cuando me di cuenta de eso, dije, no, yo no podía hacer las dos cosas, no podía seguir y buscar otra cosa, ¿no? Tuve que hacer ese corte para poder empezar a pensar qué iba a hacer. ¿Cómo fue? Contame ese momento. Vayamos ese día que dijiste, bueno, ya está, tomé la decisión, mando el telegrama, la carta de renuncia, lo que fuere. Ese momento después o ese periodo de, no sé, un mes, dos meses después, ¿cómo te sentiste en esa situación? Muy difícil, o sea, tuve noches claras y oscuras. Momentos en que veía un futuro negro, negrísimo, decía, uy, ¿qué voy a hacer? Y momentos en que decía, no, bueno, para, a ver, soy licenciada en Ciencias Políticas, puedo dar clases. Momentos en que tenía inspiración y se me ocurrían otras cosas que me entusiasmaban también para hacer. Pero no, fue difícil, la verdad que tuve como muchos días angustiada, y decía, uy, ¿qué hice? ¿Cómo hago algo así? Y eso que tuve bastante, digo, apoyo, no es que venía gente y me decía, ay, qué locura, ¿no? Como que muchos, varios me decían, no, tenés razón, 17 años, cambiá un poco, dale. O sea, pero bueno, fue como contradictorio, ¿no? Es como, nada, me parece que es un poco la crisis que se abre a partir de una decisión tan estructural como esta, ¿no? ¿Y cómo llegaste a esto del agilismo, del coaching y cómo surgió en esa búsqueda? Porque tenías otras alternativas, que era hacer más de lo mismo, tal vez volver, enseñar lo que vos ya sabías, el área de confort, ¿no? Con otras actividades. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo descubriste? ¿Y cómo eso te cambió? Bueno, en realidad yo como trabajaba en coordinación de proyectos y acompañando equipos, un poco había tenido contacto con ciertas prácticas ágiles, igualmente no las aplicaba en forma pura, digamos, el Estado es una organización muy tradicional y vertical, entonces algunas cosas costaban más que otras, pero como tuve la posibilidad de coordinar proyectos, algunas cosas podía empezar a poner. Informalmente me gustaba, ¿no? Me sentía afinidad con la agilidad. Y cuando yo decido, tomo esta decisión de un poco dejar el trabajo, en realidad tuve algunas conversaciones con una persona, una especialista en orientación laboral, no, no es coach, ella dice que no es coach, es un poco orientándome a ver qué podía hacer con todo esto que yo sabía, todo esto que había vivido, mi experiencia, qué me gustaba de todo eso y qué no me gustaba ahora, ¿no? Porque yo no era la misma cuando entré a trabajar al ministerio que ahora, ¿no? Entonces, qué me interesaba y qué no, me ayudó a ordenar todo eso y un poco me dice, pero ¿por qué no vas por este camino? ¿Por qué no empezás a tratar de hacer algunas experiencias de agilidad con algunas consultorías o trabajos más pequeños, más chicos, ¿no? Y ella me decía, esto se puede hacer en otros lados que no es el Estado. De hecho, es donde más se hace, ¿no? En organizaciones privadas, pymes. Y bueno, y ahí un poco me ayudó, me abrió la posibilidad, ¿no? Me dio esta idea de explorar más en profundidad esa dimensión. Te hago también un paréntesis ahí. ¿Cómo se llama esta persona? Mercedes Corín. Mercedes Corín, la conozco, Mercedes. Vos fijate que independientemente si son o no son coach, eso, digo, pasa a un segundo plano. Son gente que te hacen un quiebre en tu forma de pensar, que te da un aire nuevo, una visión diferente, que te inspira y te abrió la cabeza. Fíjate cómo en esos momentos, ¿no? Que uno está solo con toda la complejidad, es nosotros nos evaluamos a nosotros mismos y a veces es bueno recurrir a alguien. Hoy fue para vos, Mercedes, y vos serás la Mercedes de terceros, ¿no? Por supuesto, estoy abierta a ayudar a todos, ¿no? A un poco compartir esta experiencia que les sirva a otros. Sí, también esa negatividad, ¿no? Y ese pesimismo que tenía al principio, ¿no? Como que, bueno, sí, pará, podés hacer un montón de cosas vos. Ordenémosnos, ¿qué te gusta, qué no te gusta, qué querés volver a hacer? ¿Qué recuperás de tu experiencia? Y, bueno, lo que hice, bueno, un poco promovida por Mercedes también, fue empezar a estudiar formalmente, ¿no? Me formé bastante en esto y ahí empecé. Empecé un poco con trabajos chiquitos, puntuales, en pymes, acompañando a coach, yo dando mi visión de agilidad. Y así empiezo. Empiezo un poco con lo de Scrum, implementación de procesos de implementación de Scrum. Y, bueno, y así empecé. Y empecé a tener experiencia hasta que, bueno, se me abrió la posibilidad de... Yo quería entrar a una empresa grande, quería tener la experiencia de, sobre todo, de agilidad en escala. Y, bueno, y en enero de este año, bueno, se me dio la oportunidad de entrar a IBM. Y a él me encantó, me encantó. Y, aparte, mensaje para Daniela, que está conduciendo y está escuchando esta entrevista también, que es, ella tiene, Daniela, mujeres 5.0, ¿no? Esta transformación de las mujeres en determinada etapa de la vida que rondan los 50. Puede ser 40, 45, 50, 60, no importa, pero es en el momento en donde uno toma una decisión. Creo que es un caso muy inspirador el tuyo. A ver, y para cerrar en estos dos últimos minutitos que nos quedan de columna, es... Vamos a viajar hacia el pasado. Vamos a viajar a ese momento de diciembre del 2018, donde ya él estaba tomando esa decisión y la tomó. Y está saliendo del ministerio por última vez, saludando a tus amigos, amigas, y ahí emocionada. Vamos a suponer que vos entrás como si fueras un pajarito y tenés esta posibilidad de calmar esa ansiedad, ¿no? De lo que viene hacia futuro. Pero tenés muy poquito tiempo. Tenés, nada, 20 segunditos para decirle un mensaje ahí a él en ese momento con lo que hoy sabés. ¿Qué le dirías? ¿Qué te dirías? Que hay que tener paciencia, que no hay que dejar de, digamos, no hay que dudar de las creencias de uno, ¿no? Que si uno cree que puede hacerlo, bueno, va a poder hacerlo. Un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Tratar de pensar, identificar qué son estas cosas que no nos permiten avanzar. En este caso, en ese momento que no me permití avanzar o sentirme bien plena con esa decisión y tratar de abordarlas una a una, una a una. Pero sobre todo es paciencia. Que, bueno, yo soy una persona ansiosa y así todo pude sobrellevarlo. Pero, bueno, creo que lo que se genera desde el deseo es hermoso, es poderoso. Y me parece que eso es lo que uno, a mí, me parece, tiene que pulsar el camino, ¿no? Marcar el propósito, el deseo. Bueno, tarde o temprano. Y de a poco en las posibilidades que uno tenga, ¿no? Tal vez, bueno, yo tomé esa decisión abrupta de dejar. Tal vez otros podrán hacerlo un poco en paralelo, ¿no? Yo no pude, yo no podía. Yo estaba mal varios años y no pude hacerlo en paralelo. Entonces, bueno. Pero, bueno, vale la pena. Mi experiencia es que vale la pena. Vale la pena. Me encantó ese cierre, esa última frase y ese mensaje que nos dejas a todos. Porque con este consejo estás aconsejando seguramente a mucha gente que nos sigue en nuestra columna de Innovación de Espléndidos. Y a él, Grunhut, muchísimas gracias por estar en Espléndidos. No, gracias a vos, Diego, y a todos.